TV Compacta Con razón no lo quería ningún partido ¿Qué pasó con el trigo? Sí ¿Se aplicó la ley de abastecimiento? Apareció, o sea, el trigo estaba ¿Y quién lo tenía, sí? ¿Quién lo tenía? No sé, ¿te acordás cuando yo le decía que iba a faltar trigo? ¿Te acordás? Me acuerdo que decían que íbamos a tener que importar carne, leche y trigo Y estamos a punto, y estamos a punto En el 2008 o 2009 decían en dos años Bueno Estamos en el 2013, todavía no nos importa nada Sigamos, después sí Pero vos seguís Que el gobierno, bueno, que sigan con esos caprichos ¿No es una autocrítica, Alfredo? Después de hacer tantos pronósticos y ninguno de esos haya cumplido Ajá ¿Por qué cree que tendría que pasar cuando Hubo una cosecha récord? 105 millones de toneladas Desde el 2002-2003 un aumento de casi el 50% de la producción ¿Cómo entiende? ¿Producto de qué es esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Casi un aumento del 50% de la producción Desde el 2002 hasta el día de hoy Era 70 millones 2002 Está todo bien Está bien ¿Para qué va a ser antes? Está todo bien Analicemos esos datos Está todo bien Usted por televisión había dicho Digo, iba a ir como senador de UCR No me iba a ganar ese espacio Apareció el PRO ¿Por qué con el PRO? El radicalismo no me iba a dar espacio A donde yo quería ir como candidato senador Otros partidos iba a ser difícil Y bueno, entramos ahí A ver Si hay un frente La gente pidió un frente Y acá estamos Si hubiera aparecido otro partido Iba también Y en una de esas Y en una de esas Más pesada que tu hijo en vacaciones Acá estamos con el cuidador Estos son cachorritos Nacieron hace 7 meses Y lo que estamos haciendo Esperando que termine las vacaciones Para ponerle el nombre a estos cachorros Ah, podemos bautizar uno Y ya queda para nosotros Mirá, si te digo que lo vas a bautizar vos Te miento Esto es un sorteo que se hace con todos los chicos ¿Cuándo tenés que bautizar uno? Dámelo Uno te pido No, no, no María Pirra ¿Dónde está la María? ¿Podemos bautizar uno? ¿Canal 3 se puede bautizar uno? ¿Cuántos hijos tenemos? No, no, no Que sea democrático, Sandrita ¿Tenemos una hembra? Uno, Silvi No, no, bueno, pero votá No tengo ninguna idea Ahora le digo a los chicos Que elijamos un nombre Elegimos Bernardita Votamos todos por Bernardita Y ya queda Bernardita ¿No? No, no, no Es injusto para los que ya Pusieron el ahogado Tiene razón No para de atender a la prensa Buenas noches, ¿cómo estás Diego? Diego, venís a ver a los amigos ¿Cómo estás Diego? Acérdate de la luz acá, Diego Ay, Diego, ¿cómo estás? Diego, ¿todo bien? De pedimos Dale, va Diego, ¿venís a ver a Luciano? Tenemos la onda, perdón ¿Cómo están las cosas? Ingresa Rocío, ¿cómo estás? Una pregunta sola, Rocío Diego, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Qué onda, queremos Digo, buena onda ¿Estás cerca la luz? Qué gracia Te digo el nombre de tu hogar Provocación para el natural ¿Salís con Pepe o no salís? ¿Le pedimos el teléfono para Pepe o no? No sé Se lo merece para mí, ¿eh? Una gran frase de un filósofo que me dijo una vez Un día me agarró, me sentó y me dice ¿Vos Magaldi? A todos El filósofo este al que obedece el muchachito este ¿Es el mismo que tenés vos? Comparte el filósofo ¿Usted qué opina? ¿Es lindo el chico este? Usted como mujer, Mercedes Es simpático, ¿no? Es un seductor Es un seductor Si te gustan los seductores Te debe gustar A mí no son los que más me gustan Me gustan más los natural Que son otro tipo de seductor Hamilton No, no precisamente Pero... Quiero decir una... Checava a salir a la nuestra El natural seduce desde otro lugar Claro Digo, a mí me gustan más esos No es que me guste Hamilton ¿No? Está claro, está claro Y si me gustaran No lo diría acá ¡Durísimo!